Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra par, así que entre 2. Entre 2 es 38, acá entre 2 es 16. Todavía terminan en cifra par, así que entre 2. Entre 2 es 19, y entre 2 es 8. 8 todavía se puede entre 2, pero 19 ya no. Es más, ahí termina porque estos números ya no se pueden dividir entre un mismo número. 8 solo se podía entre 2, pero 19 no. Así que ahí queda, y multiplicamos los que están en este lado. 2 por 2 es 4, y esta es la respuesta. 3. 3. Gracias.